7.52 de la mañana, gracias por continuar con nosotros. Vamos con información del béisbol de las grandes ligas y con el histórico Roberto Cañoncito Osuna que consiguió su salvamento número 100 y se convierte en el pelotero más joven en el béisbol de las grandes ligas en la historia en llegar a esta cifra. Eso es lo que pasó en el partido en donde parecía que tal vez no iba a tener labor en la lomita después de que Aaron Sánchez había estado en perfectas condiciones no había recibido ni hits ni carrera así durante 8 entradas, las 8 completas ahí permitió 3 hits y una carrera y entonces viene el turno para el Cañoncito Osuna y así con los 3 outs que consiguió pues llega a 100 salvamentos. Así es este joven prodigio de Sinaloa, Jorge se convierte pues en uno de los pitchers de mayor relevancia en las grandes ligas y además de su gran talento como pitcher vale la pena también destacar su difícil situación que vivió él padecía pánicos de nervios muchas veces fue retirado de la lomita o de plano apartado del cuadro titular precisamente por esta circunstancia que fue superando poco a poco hasta convertirse en uno de los jugadores más importantes es líder en la liga americana actualmente y sí, el año pasado se dio a conocer este problema que tenía Roberto Osuna y poco a poco ha ido saliendo adelante así que pues hace historia otro mexicano más que pues brilla en el béisbol de las grandes ligas bien por Roberto Osuna vamos a ver si ahora logra ser el líder en salvamentos al final de la campaña entendiendo que bueno apenas llevamos un poquito más de 10 partidos sí, pero falta muchísimo pero pinta bastante bien el año al igual que el pasado la temporada pasada también lo hizo muy bien se ubicó dentro de los mejores rescatistas en grandes ligas y parece que lo va a volver a hacer así que Roberto Osuna hace historia y qué pasó en otro partido Red Sox el clásico contra los Yankees de Nueva York así de esta forma le dieron de batazos a los bombarderos del Bronx que ayer no bombardearon absolutamente nada 14 a 1 perdieron los Yankees con los Red Sox no funcionó el bullpen no funcionó nadie de los Yankees 5 carreras permitidas por Luis Severino 5 por Tommy Kenley y con esto pues ya llevan 10 carreras ahí de las 14 así que le fue muy mal a los Yankees y empiezan las críticas Aaron Bond al coach nuevo que con un gran equipo con una gran infraestructura no está logrando ganar de forma contundente ha dejado mucho que desear en la rotación de los pitchers y están perdiendo los partidos sí ya marca perdedora al momento para los Yankees y marca ganadora de 9 a 1 para los Red Sox de Boston y bueno vamos ahora con los resultados del Béisbol de Grandes Ligas aquí está lo que pasó le ganan los Mets con el Titán 8-6 Tampa 6-5 a Chicago Pittsburgh 8-5 le gana al equipo de los Cubs también de Chicago Tigers pierde con Indians Nacional le ganan a los Braves Fields derrota a los Reds Rangers cae con los Angelinos parte de los resultados del Béisbol de las Grandes Ligas de el día de ayer aquí la información muchas gracias también van muy bien los Mets con el Titán así es ya pegó con el Ángula